Tras revelar la financiación de la campaña del no, Juan Carlos Vélez renunció al Centro Democrático y rectificó sus declaraciones, en las que había admitido que lo que hizo fue generar indignación en vez de explicar las supuestas desventajas de lo pactado con las FARC. La campaña del no se fundamentó estratégicamente en lo contenido, en cuñas difundidas en radio y televisión que buscaron evidenciar cómo las concesiones a la guerrilla contenidas en los acuerdos gobierno-FARC generaban indignación. Vélez afirmó que no calculó el alcance de sus palabras y ofreció disculpas a quienes votaron libremente por el no y a sus comités. Me equivoqué al no ser riguroso, no calculé el alcance de mis palabras, ofrezco disculpas a los millones de colombianos que votaron libremente, a los otros comités por el no. La colectividad del Centro Democrático lamentó las declaraciones de Juan Carlos Vélez e hizo un llamado a la unidad para tratar de llegar a un feliz término en la renegociación de los acuerdos. Yo lamento que aquí se quiera simplificar por unas declaraciones infortunadas, una campaña que fue alegre, que fue argumentada, que fue bonita y además una cosa muy importante, que fue totalmente pública, en los medios de comunicación, en las universidades y en la calle donde la gente lo pudo ver. La Fiscalía anunció una investigación preliminar en contra del excandidato a la Alcaldía de Medellín, luego de que fuera denunciado por los abogados Pablo Bustos y Elber Montaña por el posible delito de constreñimiento al sufragante.